con pocos espacios o con pocas posibilidades. Todas tuvieron que ir a recurrir con los penales a que se puedan definir. Bueno, la respuesta la tendremos en un rato. Estamos a 40 minutos del arranque del partido, de la gran final de la Copa Libertadores de América en Club 947, el fútbol hecho radio. Palmeiras y Santos con Fabián Godoy, con Pato Insúa, con Manu Chasco, con todo el equipo. Aquí estamos informándoles de lo que pasa en el mundo del fútbol. Mañana de 15 a 20, tiempo extra. Estaremos contando del ascenso a la B metropolitana, con Doxud Merlo, con Willy Blanco. Y mañana la gran transmisión de Eduardo Caim y Guido Bercovich para estudiantes de Río Cuarto y Platense. La final por el ascenso, por el gran ascenso a la A, el lugar que falta cubrir. Vamos a sumar una voz que nos ayude a conocer un poquito más esta historia que tenemos por delante. Sí, en todo el sentido de la palabra. Vamos a charlar con Ezequiel Miralles porque jugó en Santos. Mirá qué nombre y qué apellido que puede reunir perfectamente lo que tenemos por delante en el transcurso de este fin de semana. Ezequiel, te saluda Germán Sosa. Estamos con Fabián Godoy, con Patricio Insúa, con Manuel Chasco, con todo el equipo esperando la final de la Copa Libertadores de América, que es lo primero que tenemos el fin de semana hoy acá. ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Todo tranquilo. ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, empecemos por esto que tenemos ahora. ¿Cómo te imaginás que vive un club como Santos una situación de estas características? Porque la verdad que es un equipo que ya tiene algunas copas, pero algunas datan de mucho tiempo atrás. La última fue con Neymar allá por 2011 para poner un punto de referencia. Y la verdad que, a ver, no es poco ganar una cuarta a Libertadores, muy a pesar de que los trofeos son un poco añejos a esta altura. Pero es un club al cual se dice tiene más hinchas en San Pablo y no se puede entender cómo juega de local en Villa Belmiro, que es su propia casa. Tendría mucho más respaldo por lo que muchos plantean, ¿no? Y vos por ahí conocés mejor el paño, para contarnos. Mirá, Santos, sí. Sí, qué sé yo, Santos la ciudad. Es una ciudad linda, chica, y bueno, con la cercanía de San Pablo y esta historia histórica de Pelé. Bueno, ha juntado a lo largo del tiempo la historia muchos hinchas en San Pablo, que es una ciudad enorme. Nosotros algunas veces cuando jugábamos el Brasilegrado hacíamos de local en el Parcambú y bueno, la cancha se llenaba igual. Pero sí, es un lindo club, tiene tres Copas Libertadores, como tiene Gremio, es un equipo importante, un equipo formador, que generalmente no, digamos, se nutre mucho de las decisiones inferiores. Sí, bueno, qué sé yo, de mi experiencia personal con Palmeiras siempre fueron partidos parejos, nos ha tocado en algún paulista dejarlo afuera por penales, pero yo creo que va a ser un partido parejo. Tácticamente, los técnicos brasileños, digamos, se cuidan mucho, más allá de que por ahí nosotros tenemos la sensación de que los brasileños tienen un estilo de juego muy marcado y no es así. Tácticamente ellos son muy buenos, son fuertes, son ordenados. Y bueno, seguramente va a ser una linda final, distinta, que creo que hace rato que no se ve entre dos equipos brasileños. Así que bueno, habrá que verlo, a ver qué sale. Decime lo siguiente, vos que estuviste ahí adentro. ¿La figura de Pelé es una especie de tótem que está dando vueltas por ahí en el Mundo Santos, así como pasa con Diego en Argentino Junior, por ejemplo? Y es más fuerte, me parece, que la que Diego en Argentino Junior, porque Santos tiene un montón de marketing alrededor de eso, con el tema de entradas, allá hay un abono que se llama Socio Rey. Cuando yo llegué en el 2012, nosotros usamos las camisetas del 1 al 18. No podían haber, por ejemplo, nadie podía tener, ahora se usa uno, tiene la 22, el otro la 33, números fijos. En Santos era el único equipo en Brasil que la camiseta número 10 tenía que estar siempre dentro de la cancha, entonces no la podía tener un jugador fijo, porque tal vez ese jugador de un partido no jugaba, y bueno, la camiseta 10 siempre tenía que estar adentro de la cancha. Así que imaginate lo importante que es para Santos, ¿no? Sí. Escuchame una cosa, ¿llegaste a jugar con Neymar, que no me acuerdo? Sí, sí, jugué un año, yo llegué en junio del 2012 hasta junio, julio del 2013, que bueno, que él ahí lo vendieron a Barcelona, y así que sí, sí, estuve un año con él. ¿Y cómo te fue con el muchacho? No, fue una experiencia, la verdad que extraordinaria en todo sentido, en lo deportivo, en el día a día. Él era una figura ya en Brasil consagrada y potenciada por, digamos, por el propio mundial que se venía. Y bueno, yo recuerdo que él en ese momento hizo publicidad de todo lo que te imagines, o sea, de todo, de todo. Y bueno, la verdad que fue una linda experiencia y bueno, unos recuerdos muy buenos. Hay algunos que cuentan que vos con Montillo, con Montillo, a quien Neymar en alguna declaración pública dijo que era su ídolo. ¿Le enseñaron a bailar cumbia o no? Y estaba el Patito Rodríguez también, que eran más personajes de los tres. Una vez que le enseñaron a bailar cumbia al personaje, sabés que no lo parás con nada, ¿no? Sí, 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 estaba potenciado. Pero no, la verdad que la pasamos bien, la pasamos bien, que bueno, justo tan tocó que llegaron ellos dos también a Santos y bueno, fue un año lindo, nos tocó ganar la Recopa Sudamericana, entre otras cosas, así que, qué sé yo, la verdad que una buena experiencia. Ezequiel, soy Fabián Godoy, un placer escucharte de tanto tiempo. ¿Cómo andás, Fabi? La verdad que hiciste un carrerón, creo que a la par, yo soy más grande que vos, más viejo, no voy a decir que somos contemporáneos, pero creo que a la par de nuestro crecimiento en cada uno de los rubros, hemos sido testigos de nuestras carreras, ¿no? Te recuerdo en Huracán de Tres Arroyos, en Ferro, bueno, y después todo lo que estás describiendo del fútbol brasileño. En ese Santos también estaba una debilidad mía, me encanta. Ganso, ¿no? En ese Santos. Pablo Enrique Ganso. Claro, que era un crack que después no tuvo la dimensión de Neymar. Ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿nosotros podemos tener un campeonato como el brasileño? Que se jueguen todos contra todos, que se respete el formato, que haya buena calidad de protagonista dentro del campo de juego, que haya canchas que tengan la iluminación a nivel europeo. Saquemos esta situación que estamos viviendo, que lamentablemente nos atraviesa a todos. Cuando volvamos a una especie de normalidad, ¿podemos copiarle algunas cosas al fútbol brasileño, la organización, la competitividad, la estructura? ¿O estamos lejos? Mirá, yo creo que para nivelar todo eso tenemos que, o el fútbol argentino se tiene que poner de acuerdo en ciertas cosas. Me parece que, por empezar, el fútbol brasileño sabés que arrancás en enero y terminás en diciembre. Y el formato es todos los años lo mismo. O sea, acá en Argentina arrancamos con un campeonato, en el medio lo cambiamos, después no hay descenso. En Brasil, como te decía, de enero a mayo juega el estadual, y después arranca el brasileiro hasta diciembre. Y en el medio tiene la Copa Sudamericana, la Copa Brasil, la Copa Libertadores, y los tipos están organizados y juegan. Entonces, me parece que es un tema cultural lo nuestro, que no nos podemos poner de acuerdo en ciertas cosas para que las reglas sean claras, porque si no es muy difícil. Y otra consulta, porque hay un preconcepto, se dice, que al brasileño, al club brasileño, le importa más ganar la Copa Brasil y el Brasileirao que la Copa Libertadores. ¿Es cierto eso o es un mito? Mirá, eso le da mucha importancia a los torneos que tienen en Brasil, pero la Copa Libertadores, para ellos, yo les puedo asegurar que es muy importante. A mí tocó Juan Engrenio también, y son equipos que se obsesionan con ganarlas, o que por lo menos es muy difícil clasificar a los libertadores en Brasil, porque en Brasil hay más o menos 11 o 12 equipos que son llamados los grandes, que son los 4 de San Pablo, los 4 de Río, los 2 de Belo Horizonte y los 2 de Porto Alegre. Entonces la competencia es enorme. Siempre más o menos están lo mismo, ahí están San Pablo, Gremio, Inter, Corinthians, Palmeiras, son los que más o menos siempre se clasifican a los libertadores, pero sí, le dan mucha importancia a la Copa. Y otra que me intriga, ¿cómo es el agua en Bahía? ¿Qué pasa en Liniere que salen tantos jugadores? ¿Qué hay en Liniere que no hay en otro lado? El Liniere es un equipo que, digamos, formador de toda la vida, que trabaja muy bien en división inferior, es serio, y bueno, siempre ha apostado a llevar chicos a unos aires, y han salido muchos jugadores del Liniere. Por suerte, ahora este último tiempo, digamos, hablando de manera de dinero, de manera de algo económico, bueno, tuvo una retribución bastante importante con lo de Lautaro, con lo de Bousat, entre otros jugadores. Pero bueno, esto que le pasa ahora de recibir lo que recibió, es como un premio, una recompensa a tantos años que viene formando jugadores. Claro, te lo preguntaba, porque en general uno va repasando carreras, y muchos de los que ustedes, algunos bayenses, en lugar de hablar de Olimpo y de Ramitre, salta siempre Liniere como el equipo de origen, aunque sea jugar un rato o haberte formado en alguna categoría, y es llamativo. Mirá vos, Germán, esto que decía Ezequiel, de poner un torneo de enero a diciembre, no es tan difícil, muchachos. Sabés que no, es bastante simple la ecuación. ¿Con qué lo concateno a esto? Ayúdame, porque mi memoria no es algo de lo que yo pueda enorgullecerme, Ezequiel, pero vos no habías, o cuando te retiraste, o en un determinado momento, hablando de Liniere, ¿no estabas medio encaminado para ser directivo del club, o yo me acuerdo muy mal? No, yo terminé mi contrato en Huracán, en Huracán de Buenos Aires, en el 2016, ahí decidí dejar de jugar, estuve seis meses, nada, sin jugar, todo el 2017 jugué acá en Bahía Blanca, fue la Liga del Sur y el torneo federal, y ahí me retiré, ya dije, bueno, colgué los botines de manera definitiva, y estuve 2018 y 2019, fui vicepresidente. Estuve dos años en la comisión directiva, en lo cual me tocó con el presidente y algún otro más, esto de Lautaro, con Racing, por eso sé bien de lo que te hablo, pero bueno, ahora el año pasado cambió la comisión, decidí no seguir, estoy ahora con el tema de, arrancando con el tema de los jugadores, que es algo que me gusta, así que bueno, ahí estamos. Representante, representante Ezequiel, ¿vas a ser? Sí, 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 estoy llevando chicos a Buenos Aires, y lo que pasa es que el año pasado fue un año muy, digamos, nada, prácticamente parado para los chicos, y bueno, recién sobre el año pasado algunas cositas se pudo hacer, y ahora se está, por suerte, se está reactivando todo para, por lo menos en algunas divisiones inferiores, para que los chicos puedan ir a probarse, y bueno, así que bueno, en eso estamos. Está muy bien, lo concatené con esto que planteaba de los torneos y demás, porque era una mentalidad muy organizativa y muy de dirigente, lo que planteaba recién de la organización de los campeonatos, yo sé que los que dirigen son los dirigentes, los jugadores juegan, los técnicos dirigen, los árbitros imparten justicia, cada uno lo suyo, pero soy de los que piensan que tal vez habría que preguntarle un poco más a los protagonistas que juegan, a ver qué tipo de campeonatos les resulta a ellos también más atractivo. El mismo modo en el cual, si uno quiere conocer cómo solucionar algunos problemas de tránsito, podría preguntarle a los taxistas, que son tipos que están todo el día en la calle, yo qué sé. Pero bueno, Ezequiel, gracias por este rato. Bueno, bueno, sí, nada, lo que me deciden los campeonatos, o sea, en el único lugar que estábamos a revés en Sudamérica, me parece que era acá, con el calendario. Bueno, ahora esperemos que se acomode, pero bueno, ya te digo en Brasil, arranca en enero, termina en diciembre, hay cuatro descensos, o sea, digamos, no es tan difícil. El tema es querer y ser serios, digamos. Así que, bueno. Bueno, gracias por el contacto y un abrazo grande para todos. Un abrazo. Ezequiel Miralles nos aproximó a la vida de Santos, algunos detalles de la intimidad de un club que, por supuesto, mundialmente conocido por Pelé.